Para tus eventos especiales, el mejor y más exquisito pastel, Pasteles Especiales Santa Cecilia, la felicidad de compartir. Celebra con nuestros deliciosos y suculentos pasteles. 40 años nos respaldan. Pasteles Especiales Santa Cecilia, la felicidad de compartir. Manuel M. Ponce, 1915, a un costado del Templo de Santa Cecilia. Teléfono 3651-4668. WhatsApp 3315-281440. Trabajamos los 365 días del año, de 9.30 de la mañana a 9.30 de la noche, horario corrido. Búscanos en Facebook, Pasteles Especiales Santa Cecilia. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, señores y señores? Bienvenidos a esto que es Conexión Grupera. Y bueno, ya se la sabe, siempre tenemos artistas de primer nivel y hoy no es la excepción. Mi querido Alfredo Olivas, bueno, pues nos encontramos en la grabación de tu nuevo video, seguramente. Así es, ya siendo partícipes además, lo cual agradezco y agradezco mucho su presencia. Pues contentos, cansados y demás, pero bien motivados. Le he comentado ahorita que siempre me he querido hacer un tipo de video, un reto grande, obviamente. Gracias, Maldita. Y no le caemos bien a todos. Pero a nuestro público, definitivamente yo creo que les va a gustar mucho este video que estamos haciendo. Algo totalmente yo creo diferente. Tocaste un punto importante. Yo creo que la crítica no se va a dejar esperar por lo mismo, ¿no? Porque va a ser un video con escenas de futbolista. Y bueno, pues como que no tenemos el cuerpo para tal. Y bueno, yo creo que te van a empezar a criticar, ¿no? Sí, muchas cosas ahí, pero lo que sí les digo es que va a salir bonito si ellos quieren el video. Obviamente un atrevimiento de mi parte, lo tengo muy en claro, pero yo creo que no se debe quedar uno con la espinita, ¿no? Desde lo que le venga a la mente, yo sí soy. Es una persona yo creo muy creativa. Y lo que me va fluyendo, siempre y cuando esté medio cuerdo, pues yo lo voy sacando, ¿verdad? Pero en este caso, se me ocurrió salir de futbolista, ¿de dónde? Fregado, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues lo que hemos venido haciendo, nos lo han tomado bien. Ojalá y como dices tú, este es la excepción, ¿no? Mi querido Alfredo, platícanos un poquito de este tema seguramente. Seguramente, pues es un tema que me gustó desde que lo estaba por ahí escribiendo. Más todavía cuando lo plasmamos ya en el estudio, que lo dejamos por ahí. Me gustó mucho y decidimos cortarlo, ¿no? Decidimos por ahí lanzarlo. Muchas gracias. Y ahorita, gran respuesta, ya entramos al top 5 a nivel nacional por ahí en radio. Y esperemos que el video obviamente nos ayude todavía a reforzar esta batalla, ¿no? Que definitivamente así es, de repente con todos los colegas. Ahorita, gracias a Dios, creo que estamos en muy buena posición por ahí en lo que viene siendo el ranking. Entonces, pues ojalá sigamos por ahí. Insisto, el video para eso está pensado, ¿no? Para venir a reforzar y reafirmar esto. Mi querido Alfredo, viene ya el cierre de año, estamos a días de que termine este 2016. ¿El balance cuál ha sido para ti? ¿Llenaste palenque? ¿Has estado en eventos llenos? Sí, pues iniciamos definitivamente con el pie derecho. Recordemos que por ahí el auditorio Telmex en el mes de febrero, así es como iniciamos la gira allá en México. Que de primera, tú sabes, fue como que un, ay sí, no, lo hacemos, ¿no? Por cómo está la situación acá, la inseguridad y todo. A punto de cerrar el año, hemos inaugurado y visitado plazas en la República que no tienes una idea. Y una maravilla, lo decía también ahorita, un año espectacular en mi carrera. El mejor hasta ahorita, yo creo, sin lugar a dudas. Y pues esperemos que el que viene sea mejor que el que nos deja. Mi querido Alfredo, muchísimas gracias por esta entrevista y desearte, bueno, que cierres el año espectacular. Pero que el 2017 todavía sea mucho mejor. Si Dios quiere, gracias por esos buenos deseos. Igualmente, también por ahí a todos los televidentes, todos los que se quedaron por ahí a ver esta entrevista. Pues mis mejores deseos, ¿no? Ahora que se vienen, ya se siente la Navidad, ya se siente por ahí estas fiestas de decembrinas y el Año Nuevo. Desde luego, pues, muy feliz año. Insisto, como lo dije ahorita, que el que viene sea mejor que el que nos deja. Siempre me gusta decir eso y gracias a Dios, así ha venido siendo en la vida de un servidor. Ojalá que la de ustedes también. Te mando muchos abrazos y bendiciones y muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que está al pendiente de Conexión Grupera. Él es Alfredo Olivas. Y esto fue Conexión Grupera. Conexión Grupera. Jarabe Colmetox, ideal para toda la familia. Es una fórmula muy efectiva por sus ingredientes naturales, eficaz para la tos, gripe y asma. También se recomienda para mejorar el estado de salud durante las infecciones de las vías respiratorias. Es muy recomendable para las personas que son vulnerables a los cambios de clima. Jarabe Colmetox de la colmena. Toma dos cucharadas o peras por la mañana y por la noche, hasta notar mejoría. La colmena, productos naturales de miel.